En un recorrido por el estadio del equipo Corazón del Valle, la gobernadora Clara Luz Roldán se comprometió a dar impulso al Cortuluá en su regreso a la categoría A del fútbol profesional colombiano, adecuando el estadio 12 de octubre. Vamos a ponerle las luces al estadio, que el 50% lo va a poner el alcalde y el 50% lo vamos a poner desde la gobernación, para que los equipos puedan disfrutar y para que la hinchada pueda disfrutar los partidos en la noche, cuando son entre semana, pues obviamente que la asistencia que se requiere es en la noche. Y apoyamos que el estadio 12 de octubre, nuestro máximo escenario deportivo, esté a la altura de un equipo de la A, entre todos, vamos a iluminarlo con los 1.300 luxes que exige la DIMAYOR y la empresa que transmite los partidos, y vamos a embellecerlo para el deleite de todos los varicocanos que nos visiten. Gracias, gobernadora. Los equipos técnicos de ingenieros y arquitectos de Indervalle, expertos en las adecuaciones de infraestructura deportiva, serán los encargados de poner a punto el escenario en materia de iluminación. Nuestros equipos técnicos van a tener la visita continua de lo que han sido los diseños adelantados, en este caso, por el municipio, por la alcaldía de Tuluá. Las luces del estadio son una exigencia que hace la DIMAYOR tener más de 1.300 luxes. El gobierno departamental además se comprometió con la pintura y parte del embellecimiento de las graderías del estadio, ratificando su compromiso de dotar de modernidad los escenarios deportivos del Valle del Cauca.